mirad los nuevos productos que han venido para el cuidado de la piel aquí en otoño gel de baños 1,80 también tenéis esfoliante corporal 3 euros aceite corporal 3 euros este también mantenimiento corporal 2,50 sal de baño 1 euro crema de manos 1,30 y huele súper bien que ya me lo he comprado jabón de manos 1,95 y este también 4 euros es el perfume también aquí han llegado unos neceseres a 4,50 este de princes de mi crack a 8 euros de spiderman a 5 euros de amongo a 8 euros de spiderman gel de baños mira a 8 euros me voy a hacer esto para las pequeñas para que se pinte las uñas maquillajes a 5,50 lol a 7,50 este maletín de unicornio 9 euros las paletas las paletas con maquillaje 6 euros 8 euros de lol 9,95 de frozen unicornio 8 euros la mini la mini la mini la mini 2ª 8 euros la mini la mini que se pinta